TUSTEPEC BIP.COM PRESENTA TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM Al sonar mis amor, ya me di cuenta Al sonar mis amor, ya me di cuenta Que soy de morilero, con experiencia Que soy de morilero, con experiencia Yo quiero que suene la guachara Para que una goce sin la muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que una goce sin la muchacha Para que una goce sin la muchacha Esa es la cumbia que es una goce de la montaña Al sonse con cuareza Con mi rito tu amor estarás casando Con mi rito tu amor estarás casando Y con tránserón estarás mirando Y con tránserón estarás mirando Yo quiero que suene la guachara Para que tu la voz se quita muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que tu la voz se quita muchacha Yo quiero que suene la guachara Yo quiero que suene la guachara Para que tú la goce, que es la muchacha Ritmos, rito, 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 sabrositos, jabonitos Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Queremos saber si ya se cansaron No se vi nada más fuerte, ¿ya se cansaron? ¿Cómo se van a cansar si apenas estamos empezando? Vamos a empezar con el ambiente, con la alegría, con el ánimo La fiesta es de ustedes, para ustedes Ustedes pongan el ambiente, nosotros la música Esto tiene que ser algo inolvidable Los que están bailando, los que están sentados Todos los que están bailando agarradito Suéltan a la pareja tantito, suéltala tantito Suéltala para que se defienda No se te va a escapar Y ya que las soltadas se van a ver las manos arriba Que se van las manitas arriba Todos con las manos arriba y aplaudiendo Todos con las manos arriba y aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos con las manos arriba y aplaudiendo Lle mando arriba Lle mando arriba Lle mando arriba, llamo, llamo, llamo Tengo rico, rico, sabrosito, qué bonito Y así, así, así me gusta a mí Y el que no hace las manos, el que no hace las manos Quiero decir que no se bañó Cuchi Arriba ya está bien, ahí arriba ya está bien De chalee Oh, 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 oh Un, dos, tres Este es el rilecito de la larra boda Oh, 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 oh Chica chica chica, chica 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 ¡Rigo! ¡Rico! ¡Somo verlo que ademas como la abogada! Chaca chaca se desbaila moda, tiene las caderas como la famora Los chaca chaca se desbaila moda Los bailodie calconecó mi viento las caderas Los bailodie calconecó mi viento las caderas Chaca 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 Chacacha, chagacha, chagacha Chacacha, chagacha Chacacha, chagacha Chacacha, chagacha Chacacha Luke, Luke, Luke Karekareko Lime deética La visita 600 del Lime de hashtags Chaca chaca chaca, oye por la vida. 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 Música 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 Fue mi muerto, príncipe querido, conocía a ella muy linda, ella tiene a bellos milencos y todos la que alman y bailar. Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene un corazón de mujer, es una bella virgencita. Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene un corazón de mujer, es una bella virgencita. Micaela, 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 es una bella virgencita. Que empezó a ir a la mamá, y que no es la vez que empezó a cantar Pasitos, pasitos, pasitos para la mamá Pasitos, pasitos, pasitos para la mamá Con una locura, ven, ven, la mujer Con esa locura, ya no sé qué hacer Con tu camino, que no sé qué hacer Me trae mi trabajo, que es monta mujer Pasitos, pasitos, pasitos para la mamá Pasitos, pasitos, pasitos para la mamá ¡Gosa, gosa! 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 Me fui muy lejos, para ver si te olvidaba Fueron los años, que no sirvieron de nada Yo sigo prendido de tu mirada Esta voz de tus caricias Extraño el calor de tu lecho y tu almohada Regreso, porque han sido tus besos Porque por más que yo quiera No puedo olvidarte de ti, sigo preso Quiero saber, si todavía me quieres Y si es así, perdona mis errores Te lo pido por favor Ya no me guardes rencor Respeta y ha habido dolor, amor Me fui muy lejos Buscando otros caminos Pensando siempre Que va a cambiar mi destino Muy malo Y despiadado contigo No pude ser buen amante Como tú mereces Ni ser buen amigo Si quieres Vuelve de nuevo contigo Pensando un poco cariño Y si no regresas Y si no regresas Será mi castigo Quiero saber, saber, saber Si todavía me quieres Y si es así, perdona mis errores Te lo pido por favor Ya no me guardes rencor Respeta y ha habido dolor, amor Respeta y ha habido dolor, amor Y si todavía te creí arrepentida Y si todavía te creí arrepentida Podrío en pedazos Pero todo, todo fue mentira No te me Diego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes cumplir, el deseo no es amor, si sé, pero te fingí igual que tú Te besé, hubo un pasión, pero no, no fue razón, tú me fue, pero no pedí Ya esté, no consigues lo que digas, no te sigo, me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes cumplir, el deseo no es amor, si sé, pero Fallaste, no consigues lo que digas, no te sigo, me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes cumplir, el deseo no es amor, si sé, pero Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas, anúnciate en nuestro portal web Contáctenos, escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290, Tuxtepet, Oaxaca, México